Buenas tardes. Bueno, presentamos esta moción porque creemos que es una iniciativa positiva para la ciudad en prácticamente todos sus aspectos. Positiva porque sería generadora de empleo, empleo además de calidad. Positiva porque está en la senda de la transición ecológica que todos y todas, quiero pensar, queremos recorrer en línea con los acuerdos con la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible porque permite la reorientación del modelo productivo de nuestra ciudad hacia actividades de valor añadido y de alto contenido ecológico porque mejoraría la eficiencia energética y bajaría además la factura de consumo de los hogares porque le da una salida al tratamiento de poda de nuestro municipio y porque además permitiría, junto con el otro district heating, cumplir con los parámetros de reducción de gases de efecto invernadero recogidos en el pacto de los alcaldes. Respecto a las dudas expresadas por el concejal del Partido Popular, decir que yo no estoy en condiciones de decirle ahora mismo cómo sería la concesión de manial, fundamentalmente porque no estoy en el Gobierno. Entonces, en caso de que la iniciativa saliera aprobada, pues habrá que ver el pliego que se presente en su momento por parte de los actuales responsables. Yo entiendo que las concesiones de maniales establecen un canon que se paga con carácter anual. Se hace un cálculo económico y en función de eso queda una cuota que, por lo que yo sé, establece la ley, se va pagando de forma anual, de forma que evidentemente también generaría unos ingresos a la ciudad. Respecto a lo relatado por el portavoz de Vox, no he entendido muy bien que entra en colisión esta propuesta con el proyecto en su momento, si la propia propuesta lo que pide es que se corrijan los errores no subsanables que tenía el pliego de prescripciones técnicas y que impidió llevar hasta el final el procedimiento de adjudicación de este proyecto. Porque, como ha relatado don Eduardo, esto se hizo prácticamente en los últimos meses de la legislatura anterior. Esto es lo que hizo, o sea, realmente lo que ha habido ha sido un problema de tiempos, no de otra cuestión. Claro, la autorización al ministerio se le pide cuando quieres llevar adelante este proyecto. Y también, en aquel momento, pues estábamos en tiempos electorales. Cuando esto sucedía, ya sabemos lo que pasa en las instituciones cuando están en tiempos electorales. Ahora lo proponemos con un mandato que llevamos un año y medio, en el que además ha habido un cambio de gobierno a nivel español. Nos consta que el Ministerio de Transición Ecológica apuesta por este tipo de iniciativas y, por tanto, entendemos que no habría absolutamente ningún problema para lograr esa autorización y para hacer la corrección en los errores no subsanables que contenía el pliego de cláusulas administrativas. Por último, agradecer las palabras, tanto el tono como el contenido de las personas, los portavoces que han expresado su apoyo a esta iniciativa. Gracias. Bueno, gracias a todos los portavoces y a todas las portavoces por sus intervenciones. Es únicamente decir lo que comentaba el señor Martín, que, claro, estamos de acuerdo en que se haga si todos los informes son positivos y si se ajusta a la legalidad. Eso yo creo que nadie lo hemos puesto en cuestión. Vamos, es que decir lo contrario sería una perogrullada. Evidentemente, claro, aparecieron escollos que no se pudieron resolver por tiempos, pero que estimamos subjetivamente que se pueden resolver y que, por tanto, se podría llevar a cabo. Si hay un informe técnico en su momento que no quita la razón, pues evidentemente los informes están justamente para eso, para acreditar la legalidad y la viabilidad de las cosas. Gracias. Gracias.